No tenemos que luchar, Frank. ¿Es que no cuestionas las órdenes de un loco? ¿Por qué me llamas así? Yo soy escocés. Todos los europeos sois francos conmigo. Sigue actuando a ciegas, Morgan. Y tú y tu patética caballería seréis menos que nada en el mundo moderno. Bien hecho, Morgan. Los turcos están atrapados en las cavernas del este. Si atacamos ahora, podemos expulsarlos de Malta. Nada me complacería más, señor. ¡Soldados, conmigo! ¡Traed esa bombarda! Y... ¿Qué pasa, people? Hola. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video gameplay de Age of Empires 3. Y bueno, pues como veréis, estamos en el segundo capítulo. Se llama Escaramuza. Señor, nos atacan desde el este. No resistiremos mucho más. Vale. Objetivo, defiende la base del ataque otomano. Va, venga, vamos a defender la base. Vamos a defender la base. Bueno, como decía, estamos en el capítulo 2. ¿Vale? Estamos en el capítulo 2. Nosotros protegen sus armas y suministros en las cuevas del este. Tenemos que expulsarlos. Destruyendo los depósitos de armas otomanos. Vale. Encontramos un depósito de armas. Vale, pero debería hacer, ¿no? Debería hacer algunas unidades más. Mira, por ejemplo, mejoramos esta. Y podríamos hacer... Señor, la base no está lista para luchar con un ejército de genízaros. Debemos construir una fundición de artillería y entrenar a lanzadiscos. Que sabrán ocuparse de los genízaros. Lanzadiscos. Va, por aquí mismo. Destruye una fundición de artillería y crea al menos 10 lanzadiscos. Va, venga. Vamos al lío. Vamos a poner aquí... ¡Ah, mira, aquí está! ¡Ah, mira, aquí está! ¡Qué me pasa! ¡Ah, no hay! ¡Ah, vale! ¡Que hagamos una casita aquí! ¡Que hagamos aquí una casita! ¡Este lo vamos a poner a picar! ¡Oh, la chila! ¡Este también! ¡Ahora sí! ¡Pues ya estaríamos! Yo creo que con los... ¡Con los lanzadiscos y lo que tenemos aquí! ¡Y el cañón éste! ¡Vado! ¡Me lo quiero decir! ¡Sí! ¡No sé si llevarme estos, dejarlo aquí, vaya a ser que me los casquen! ¿Y si me los casquen a estos? ¡Ah, me los lleven! ¡O más para adelante, tal vez! ¿Qué me faltan? ¿Esto qué son? ¡Piquero! ¡Piquero contra caballero de edificio! ¡Oh, yo creo que ya está! Yo creo que con esto ya... ¡Y el cura, y el cura! ¡Este que es! ¿Qué es? ¡Este! ¡Ah, Morgan Blanc, caballero de... ¡Ah, no! ¡Ah, vale! ¡Me lo voy a dejar! ¡Shao! ¡Me lo voy a dejar! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos! ¡Vamos aquí que nos han marcado que aquí tenemos un depósito de ambas! ¡Y este, este tío, el sacerdote, lo que hace es curar a la unidad de... ¡Ah, mira, aquí nos da unidades! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! Ya tenemos unos cuantos piqueros más Aquí está la entrada a las cuevas Los depósitos de armas deben de estar dentro Despejemos esas cuevas Destruyamos todas las armas que encontremos Bueno, esto no hará falta, claro Para ganarse, ¿no? Destruye todos los depósitos de armas Lanzadito, esto que tiran Ah, se pone el mismo disco en las manos ¡Nos! Lo debo Estos sonidos factores Hay que seguir Debería para algo, digo yo Porque hay un montón de cosas, ¿no? Ah mira, aquí tenemos más unidades, pero aquí hay más tipos que otros. ¿Es el que un vano? Pues me lo cargo de aquí y me lo voy a cagar todo. Chau, nos vieron la misión. Chau, soy un César. ¿Qué? Voy a explorar, Diego. Mira todo lo que hay aquí, chaval. Mira lo que tiene aquí. Pues nada, adiós al reato. Adiós al reato. ¿Qué te ha metido de esto de...? Hemos encontrado más prisioneros. Vale, esto debe ser alguna misión secundaria. No rompemos esto. Es que hay unlo, ¿sabes? Espera, ya no lo cargamos. Creo que no voy a usar ni el cañón porque el cañón me ralentiza un montón. No necesito el cañón, lo vamos a dejar. El cañón me ralentiza un montón. Lo vamos a llevar aquí de vuelta a la ciudad. Y vamos con infantería. Me ralentiza un montón el cañón. Y tampoco es que tengo una cadencia de tiro. ¡Hostia, todo lo que hay por aquí, chavales! Espérate, espérate, voy a hacer limpieza por aquí abajo. Aquí se ve que hay un asentamiento enemigo. Quiero. Pero si se hiciera más casas... Podría sacar barril you have, no? Correcto, correcto. Vamos a ver... Cheshaw. Amateur, ¿qué te sucede? Aquí hay... Mira. Esa misión... ¡Gabarth! todo lo que sea coger experiencia vale, creo que ya está ahora si no vamos a la cueva vale pues si que podemos hacer más unidades vamos a ver no, está Nisacer ahí curando a Fulm ¡Amiticor! ¡Amiticor! Ahora aquí, a ver qué hay. Más enemiguetes. Debemos destruir todos esos depósitos de armas. ¡Son un amigo! ¡Ataquemos los depósitos con lo que sea para destruirlos! ¡Aquí está! ¡Pack! ¡Muy a ti! Esto es otra vez. Máler... 3 de 8. ¡Sale un camino! ¡Sale un camino! ¡Sale un camino! ¡Sale un camino! ¡Ah! Otro depósito ¡Abajo con él! ¿Cómo vamos a tomar? ¡León! ¡Chao! ¡I'm a Jeshaw! ¡Chao! ¡I'm a Picshion! Vale 5 de 8 Cuando destruyamos sus depósitos de armas los otomanos tendrán que irse de Malta Vale, aquí están los cheques, falta ¡Venga! ¡A los jerízaros que me van a... Van a cubrir los jerízaros, macho ¡Vamos! ¡Yes, Iwits! ¡Venimos a bomb! ¡A! 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 Vale Señor, una expansión ha abierto otro pasaje ¡Excelente, muchachos! Pues nada Este ya sería el tercer capítulo Ahora después lo vemos Este sería el tercer capítulo ya Así que nada gente Un saludito a todos Y nos veríamos ya En el próximo capítulo Sería el tercero Bueno, espérate Tenemos que... Ah, bueno, tenemos para... A ver, para coger alguna carta Elegir No tenemos nada, ¿no? Elegir nuevas cartas A ver Ahora después Ya para el tercer capítulo Ya veremos el tercero A ver Seis rodeleros Y por aquí Que habría interesado Un fuerte No se puede No se puede Pues el bachoro Se puede coger dada, ¿no? No se puede elegir nuevas cartas Ah, cartas nuevas disponibles Cero Pues nada gente Nos vemos en el próximo Muchísimas gracias a todos Y lo dicho Nos vemos en el próximo capítulo En el tercero Chao people Nos vemos Chao, chao Adiós Chao people